Estimados alumnos, me pidieron apoyo con el problema 40 de la tarea 8. Entonces, procedo a hacerlo. Nos piden que encontremos el equivalente de Norton, de eso que está ahí. Como se dan cuenta, tenemos una fuente independiente. Entonces, pues no nos queda más que comenzar, ¿verdad? Ok. Bueno, ya lo resolví, lo vamos a volver a resolver. Entonces, comenzamos con hacer el Norton, es decir, hago el cortocircuito entre A y B. No, estoy con este tipo de lápiz. Este va a ser la corriente de corto, ¿sale? Y es ese. Inmediatamente nos debemos dar cuenta que esta resistencia está en paralelo, ¿vean? Con un corto. O sea, si esa resistencia se va. Vamos a redibujar el circuito. Me quedan 500. La fuente más menos de 2YX. Una fuente para abajo. La resistencia la voy a acomodar aquí. No, mejor no. La resistencia mejor la voy a dejar donde está. De 2.5K. La de 1.5K ya no está. Estaba en paralelo con un corto. Y esa, pues, se murió. Y aquí dejo indicado dónde está mi resistencia de corto. ¿Ok? Recordando que esta corriente es la corriente de control YX. Vamos a hacer un análisis por mallas. Ahora lo vamos a hacer al contrario de las manecillas del reloj. Nomás para que vean que se puede hacer, ¿no? Pero, antes de emocionarnos, hay que darnos cuenta que es una super malla, ¿verdad? Entonces, escribamos la ecuación de la super malla. Empezamos aquí, para no perder la costumbre. Es 2.5K. Perdón, esta no se llama YX. Esta le vamos a poner Y2. Listo. 2.5K Y2. Menos 2YX más 500YX igual a 0. Y ya. Y la ecuación interna de la super malla es que Y2 menos YX sea igual a... Ni sabemos cuánto... Ah, sí. Mil amperes. No, aquí no la había copiado. Perdónan ustedes. 700 milis. Bien. Algo que hay que reconocer es que YSC es igual a menos Y2, o al revés, ¿verdad? Y2 es menos YSC. Que son lo mismo, pero en sentido contrario. Quiero encontrar, obviamente, a Y2. Entonces, la voy a despejar de aquí. Y2 es igual a YX más 700 milis. Y de esta ecuación 1 vamos a hacer cosas con ella, ¿no? Me queda 2.5K por YX más 700 milis. Y luego voy a hacer esto, que son más 498YX. Ah, pero ahí me equivoqué. Ja, ja, qué risa me doy. No, a quien quiero es a Y2. Entonces, a quien despejo es a YX. Disculpen. Despejo a YX. Entonces, me queda que YX es igual a Y2 menos 700 miliamperes. Y de la 1, sustituyo. Me queda 2.5K más 498YX igual a 0. Ah, pero YX es esto. Y2 menos 700 miliamperes igual a 0. O tengo 498Y2 menos 498. Aquí acuérdense que es 2.5K, Y2, Y2. Aquí también me faltó el 2.5K y Y2 más. Por 700 milis igual a 0. Entonces, tengo que es 2.5K más 498Y2 es igual a 498 por 700 milis. O, Y2 es igual a 498 por 700 milis. Todo eso entre 2.998. ¿Y eso cuánto da? Ahora, veamos, 498 por 700 milis entre 2.998 me da 116.3 miliamperes. La corriente de corto, por lo tanto, es menos 116.3 miliamperes. Ya encontré la corriente de corto. Ahora, me falta encontrar la resistencia de Tebenin. Pero aquí no puedo yo nada más borrar el corto. Obviamente, al borrar el corto, pues esta resistencia revive, digamos. No puedo borrar el corto y decir, oh, sí, ahora vamos a ver desde aquí RTH matando las fuentes. Porque hay una fuente dependiente. Entonces, lo que se hace es, hay que encontrar el voltaje de circuito abierto. Y para eso, vamos a encontrar, digo, para aprovechar, vamos a encontrar por mallas otra vez la respuesta. Y X, Y2. Entonces, hacemos las mallas para encontrar el voltaje de circuito abierto. Aquí le puse notación de fasor, porque me confundo entre circuitos 1 y 2 a veces, disculpen, como es muy parecido. Bueno, bueno, hagamos la ecuación del nodo desde aquí. Es una super malla, como ya bien lo saben. Entonces, comenzamos. Y2 es 2.5Ki2 menos 2YX más 500YX igual a 0. Y2 menos YX es igual a 700 milis. Como quiero encontrar a Y2, despejo YX. YX es igual a Y2 menos 700 milis. Sustituyo aquí 2.5Ki2 más 498 y 2 menos 700 milis. Y2 menos 700 milis igual a... Aquí alguien me puede ya ir deteniendo y decir, perece, 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 perece. Y esta resistencia de aquí, ¿por qué se la pasó por el arco del triunfo? Aquí está 2.5K. Bien. Aquí está el 2YX. Bien. Aquí está el 500. Aquí está el 500. Pero ya está. Efectivamente, el profesor no la tomó en cuenta, pero es muy fácil tomarla en cuenta, ¿verdad? La incluimos como 4K, ¿no? Porque 1.5 y 2.5 es 4. Bien. Entonces, corregido eso, 4Ki2 más 498YX, pero YX es Y2 menos 700 y es igual a 0. 0. Entonces, tengo 4K más 498YX, es igual a 498 por 700 milis. EY2 es igual a 498 por 700 milis entre 4,498. ¿Cuánto nos dará esa corriente? Me pregunto yo. Pues nos dará, ¿cuánto te les digo? O sea, con esto, no le creo mucho a otro, ¿no? Nos da 77.50. 498. Nos da 77.50 miliamperes. Observen, ¿eh? La corriente Y2 va para acá arriba. Por lo tanto, el voltaje que encuentra, que le voy a llamar voltaje X, está con esa polaridad. Vamos a encontrarlo. El voltaje VX es Y2 por 1.5K. Ya se multiplico eso por 1.5K. Y me da 116.3 volts. Pero ese no es el voltaje de circuito abierto, porque se dan cuenta, observen, la polaridad de este y de este están al revés. ¿Cómo se compensa? Eso lo sabemos muy bien. Con un signo menos, el voltaje de circuito abierto es menos VX, o sea, hace menos 116.3 volts. Y para encontrar el equivalente de Norton, necesito la corriente de corto, ya está. Y ahora necesito la resistencia de Tebenin, que por ley de Ohm, es así. Oh, que mis fasores, disculpen ustedes. Voltaje de circuito abierto, corriente de corto circuito. O sea, hace menos 116.3, entre menos 116.3, pero este es en milis, y nos da un K. Realmente el resultado es 999.8, o sea, hace Ohms, o sea, hace un K, ya. Y estuvo. Entonces, como se suele entregar el equivalente de Norton de una forma muy elegantiosa, lo entregamos así, ¿verdad? A B, este es RTH, y este es ISC. Y esa es la respuesta al problema 840. Y ya, nada más. Este, nada más para ver que no hayamos hecho algo mal. Recuerden, es 116.3 y un K. Vamos a ver si es lo que me dio cuando yo lo hice. Quítese. Sí, está bien. Entonces, este... Aquí la respuesta, según yo, está más bonita. ¿En dónde estaba la respuesta más bonita? Aquí está un poquito mejor. Entonces, pues, esto es un problema 840, que es un... Encontré el equivalente de Norton, pero hicimos un poquito de Norton, ¿verdad? Pero la verdad es que usamos mallas porque, pues, mallas es más fácil. No requiere mucha ciencia. Es un despeje, pues, más o... Es un sistema de dos ecuaciones con dos sincronitas muy sencillos, ¿no? Y, bueno, pues, hasta ahí la dejamos con este problema. ¡Gracias! ¡Gracias!